Noticias PNX TV En las diferentes operativas realizadas por la Policía Regional el día de ayer en el sector Aguaulce, el sector municipio Torbe un trabajo de inteligencia, se allanó una vivienda donde se encontraban dos ciudadanos a lo mismo se les encontró dos armas de fuego, un tipo escopetín, un roble calibre 38 además también seis plantas de diferentes tamaños de presunta marihuana la moto que portaban también con cereales limados en otro día tenemos otro sembrario que fue también descubierto en lo más baja, Capacho el ciudadano al ver la presencia policial, huyó del lugar ya lo tenemos identificado y es cuestión de días para la captura estamos tratando de hacer las investigaciones para ver si están ligados estos delincuentes con este sembrario de la presunta marihuana con estos intentos de saqueo por estas bandas organizadas los cuerpos de seguridad mediante una planificación se le asignaron diferentes farmacias, establecimientos comerciales igualmente supermercados y abastos para contrarrestar este ataque este ataque de estas bandas organizadas que quieren hurtar esta mercancía y venderla a altos precios también tenemos otra idea, la captura de un joven de 19 años en el municipio de Ayacucho también se encontraba distribuyendo drogue a la hora de la captura de la policía del Estado se le encontró 19 porciones de presunta marihuana fue a esto ahora de la Fiscalía del Ministerio Público también cabe destacar la captura de cuatro ciudadanos en el municipio de Córdoba que se dedican a un nuevo modo de operandis que es introducirse a los talleres mecánicos y hurtar tanto las baterías, las computadoras, los cauchos los repuestos de los vehículos que se encuentran ahí arreglando y también son dos ciudadanos mayores y dos adolescentes de 16 y 17 años que venían del Estado Carabobo integrando esta banda bueno, gracias a la información que da la comunidad y el cuadrante policial fueron capturados y puestos ahora en la Fiscalía del Ministerio Público pues quiero informar a la colectividad tachirense que tenemos ya durante mi gestión 121 armas retenidas por diferentes causas este mes de mayo tenemos también ya 19 armas retenidas y esto es el producto de la confianza que se le está brindando a la Policía del Estado y la presencia en todos los municipios del Estado de Táchira y vemos estos diferentes operativos resaltantes por los funcionarios que integran esta gran policía glaube butworth CSS y también no voyez así y más están evaluando 11 edeَّ 2 13 15 15 Gracias.